La reconocida influencer Dani Duque expresó su preocupación por el paradero de su pareja la liendra. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la modelo mencionó que perdieron contacto con el creador de contenido, mientras hacía un recorrido por Argentina para llegar al valle donde ocurrió la tragedia de los Andes. Pues hace días el influenciador cautivado por la película La Sociedad de la Nieve, que narra el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, emprendió un viaje para conocer el sitio exacto del fatal impacto que dejó 29 fallecidos y 16 sobrevivientes. Desde el comienzo de la travesía, las cosas no han salido bien para la liendra, quien ya se ha tenido varios problemas por su inexperiencia en este tipo de viajes. Recientemente difundió en sus cuentas personales que fue estafado por una persona que ofreció llevarlo hasta su destino. Se le rompió el lente de una de sus cámaras y luego fue retenido por las autoridades argentinas. Después de estas situaciones, la liendra no ha tenido más contacto con sus seguidores en redes sociales. Los familiares amigos, especialmente su novia Dani Duque, manifestaron su preocupación y esperan tener noticias suyas en las próximas horas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será una estrategia de marketing? Pues muchos están comentando que posiblemente como ya no está teniendo vistas, pues seguro le está yendo mal.